La comunidad emisionó en los grupos éticos, familiares y en la secuencia de la sala. Funcionarios del Departamento de Educación de la Comuna de Arauco participaron de una jornada de capacitación dictada por la Asociación Chilena de Seguridad en el Centro de Eventos Antulacquén. Según explicó el director del DEM, Pedro Sotogaete, este seminario responde a una planificación anual desarrollada entre el departamento y la mutual. Consta de cuatro seminarios dictados a distintos segmentos de la educación municipal. Primero, al Departamento de Educación. Segundo, a los directivos de los establecimientos educacionales. Tercero, a los docentes que están en las aulas. Y finalmente, a los asistentes de la educación, ya que cada uno de estos estamentos tiene funciones y responsabilidades distintas en relación a la seguridad al interior de los recintos educacionales. Claro, por ejemplo, si nosotros pensamos cuál es la capacitación pertinente de los directivos, estamos hablando de lo que corresponde, lo que es jurídicamente, a lo que sería atingente a una situación de seguridad. Si hablamos, cierto, de los asistentes de la educación, lo que corresponde, cierto, del uso del escritor, lo que corresponde, cierto, a la ejecución, propiamente tal, de las zonas de escape, en fin. De los profesores también tiene otro tipo de relación al uso de la voz, la garganta, en fin, tenemos distintas. Por eso lo vamos a separar. El primero de los seminarios señamó excelencia en el servicio de la comunidad y estuvo dirigido a los funcionarios del DEM. Partió con una presentación llamada Liderazgo Positivo y Trabajo en Equipo y fue dictada por Alejandro Pino, asesor en prevención de la HAC, especialista en desarrollo y gestión estratégica. A continuación se desarrolló una pausa activa a cargo de Lorena Riquelme, profesora de Educación Física, para luego dar paso al jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Seremia de Salud de Arauco, Sergio Cerda, quien presentó la gestión de la CPHS. Finalmente el abogado de la HAC, Rodolfo Belmar, expuso sobre la responsabilidad civil y penal por accidentes del trabajo. Al finalizar la jornada se entregó reconocimiento a aquellos colegios que no tuvieron accidentes en el año 2012, demostrando a través de ellos que es posible tener 0% de accidentabilidad. El agente provincial de Arauco de la HAC, Milton Zambrano Luna, fue el encargado de galardonar a la Escuela de Carampangue, Lara Quete, Edelmira Vergara de Arauco, La Meseta, Pichilo, Punta Lavapié, Los Pinos, Ramadillas y el Centro de Educación Integral para Adultos, Paul Harris.